Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, esta vez me quise unir a la revolución latinoamericana de la moringa. Ya todos saben el funcionamiento de la moringa, sus sojas sirven para hacer un té que va a ser de mucho beneficio para las personas que tienen y sufren de colesterol y de diabetes. Las vainas que bota la fruta sirven para, dicen que en el tiempo de los indígenas de estas tierras tropicales lo utilizaban, lo hervían y lo comían. Lo utilizaban también para las ensaladas. Yo tengo acá algunas que he ido desvainando, desmembrando de las ramitas para que me queden sueltas, porque dicen que unos 300 gramitos o unos 200 gramitos en las ensaladas te va a ayudar a mantener tu peso. Entonces, me llama la atención que las semillas tienen un alto nivel proteínico y entonces lo que hacen estas semillas, que después que las desmembranamos, nos quedan básicamente como unas pastillitas. Entonces, lo que hago con ellas es que las meto en un potecito y me va a ayudar a bajar de peso. Son súper contraindicadas para mujeres embarazadas porque tiene un componente ácido que es básicamente un ácido clorigénico que me llamó mucho la atención porque lo usan para destilar el agua. Entonces, para clarificar, para darle más beneficios al agua, entonces me llama mucho la atención que tiene muchos beneficios para purificación del agua. Entonces, así de esa misma forma nos purifica a nosotros nuestros filtros, ¿no? El filtro que tenemos natural en nuestro cuerpo. También se usan las flores, las hojitas, pero se usa básicamente esta puntita que ustedes ven aquí para darle color a las comidas. Era algo que utilizaban muchísimo los indígenas de por acá del trópico y que se está haciendo muy famosa precisamente porque es un diurético natural que permite a las personas bajar de peso de forma natural, mantener bajo los niveles de colesterol y los niveles de azúcar en la sangre. Entonces, por aquí les tengo este detallito del día de hoy. Con ustedes me despido. Aquí está la famosa moringa. Un besito y los quiero mucho. Recuerden que estamos aquí en los consejitos de K.A. No podía quedarse.